Ediño tiene que hacer un libre si le ganan la espalda a los saqueros brasileños. Ordiales por bajo, el toque queda para Antonio Carlos Santos, enfrenta Ediño, puede estar, gol, 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 gol. Gol del resto del mundo. Antonio Carlos Santos, la habitación muy buena de Tomás Reñones para Antonio Carlos Santos. La gente que queda enganchada de Brasil, principalmente Marcelino, aparece desde atrás Antonio Carlos Santos y cuando enfrenta Ediño con un toque sutil de cara interna de pie zurdo la pone en el segundo palo del arquero brasileño. 1-0 gana el resto del mundo. Y acabábamos de hablar del sistema defensivo y se enganchó ahí Marcelino y aprovecha muy bien la recepción, el jugar a la salida en el intento de fuera de juego de la saga del Brasil, el equipo resto del mundo. Y por ahí llega Antonio Carlos en cara al meta y el balón a la red para el 1-0. Darcy una vez más en el centro del campo la pide Aldair, se manda arriba el espigado, marcador central, la dejó para sí con la devolución que puede venir para Aldair. El pase que está y debe de ser gol, la jugada de Aldair iba a ser gol, la metió al medio y es gol, la metió y es gol, 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 gol. Gol de Brasil. Y aparecieron dos que saben, y saben muchísimo como para regalar fútbol. A pesar de los años, la lluvia, el 3 de marzo lo vio. Zico la tocó para Aldair, la devolución de Aldair para Zico. El toque sutil del 10 y cuando quedaba sin ángulo de tiro sesgado, luego de haberse sacado la marca y la chique del portero Jim Maripaz, la metió con un arco desguarnecido. Uno para Brasil, uno para el resto del mundo, 31 minutos. Aldair, autor de la conquista. Un callejón que es un regalo a un ingeniero, lo que acaba de hacer Zico por el medio de los dos defensores del equipo resto del mundo e interpretando un defensor que se va al ataque como el caso de Aldair. El 1 a 1, premio para un Brasil que maduraba la notación en el momento en que mejor tocaba la pelota, el scratch, y cuando otra vez la genialidad de Zico se pone en evidencia, cuando se halla el equilibrio de la experiencia de Zico, la juventud de Aldair en un oído y en el otro vigente. El corto que le hizo Antonio Cabo Santos, el centro que viene... ¡Gol! 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 Del resto del mundo, Leavol Yossi, el exjugador de la América de México en la temporada pasada, le ganó en el salto, anticipó al arquero Ediño y ya con el arco también totalmente a su disposición, dijo que sí con la cabeza, la metió adentro, 2 a 1, gana el resto del mundo. A ver, este si lo ve el papá creo que le va a tirar las orejas, porque es gol típico de arquero, se fue en blanco, salió a cortar el centro y aparece Leavol Yossi proyectado y con la cabeza el anticipo, es la típica blanqueada, la cazada de mariposas clásica del arquero para el 2 a 1, no le alcanzó a celebrar a Brasil el empate cuando viene la respuesta rápida del colectivo mundialista. Allí está Junior, la levanta, la baja y la toca por el sector izquierdo para Casio. La devolución para Junior, la pide en corto Tita, el cambio de frente por el sector derecho, se manda arriba una vez más el conjunto brasileño, por bajo la pelota que venía para Tato, recorta de un hombre, sale David Yossi, la perdió, la vuelve a tener círculo y puede pasar cualquier cosa, el toque de primera para Tita, atención, la mete, ¡Gol! 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 ¡Tato! ¡Gol de Brasil Tato! ¡Otra vez Chico! ¡Otra vez Tita! ¡Otra vez Brasil! Y cuando solamente corren 34 minutos del primer tiempo, empatan estos equipos 2 a 2, puro fútbol, pura calidad, puros goles, para eso llegó la gente, 35.000. El nombre del popular, ahí está, Chico, gran jugada de Chico en el remate de esta forma como llegaba el cuadro de la silañeta, dos hombres quedados en el camino y por un callejón que se inventó en el mismo, ahí intentó buscar la base del poste derecho de el meta. ¡Tita! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Brasil! Y la sonrisa que se dibuja en el rostro y viene a saludar a su hijo, el brasileño Milton Queiroz Tita, un remate como lo hacían al León, como lo hace en el Puebla, como acostumbrado al público mexicano. Allí está Milton Queiroz por arriba, pegó en el parante, en el larguero, y ya picó adentro para decretar el tercero de Brasil. Brasil 3, resto del mundo 2, Milton Queiroz. ...en lo particular y que deslumbra por la jugada de corte individual, pero de verdad... ...a ver la pelota que viene para Joao Paulo, salió entonces Germano, se lo sacó de arriba, está... ¡Gol! 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 ...del resto del mundo. Joao Paulo esta vez dijo, no se la doy a Gamboa ni a nadie, lo hago yo y que el público grite. Muy bueno el pase, se sacó de arriba el achique de Germano y entonces con la valla ya totalmente a su disposición. Y muy tarde llegando Sacio, Lanidó en el fondo de las piolas y pone el partido 3 a 3. Resto del mundo y Brasil empatan cuando corren 11 minutos, casi 12 de esta segunda etapa. Ahí está. Y ya está.